Como todos los años del Belén Municipal, que siempre se ubica en esta sala gobernada del museo y este año pues estamos un poco más apretados porque Simón viene aquí con nosotros. ¿Cómo siempre? Claro que sí. Porque este año Simón lo ha puesto en el centro por lo que se puede ver desde todas las perspectivas. Enhorabuena Simón, un año más por este gran Belén Municipal que representa a nuestro municipio y que viene muchísima gente a visitar durante estas fechas navideñas. A continuación va el párroco a proceder a la bendición y ya nos felicitará el alcalde para dirigirnos al casino a entregar los premios de los Belénes y las felicitaciones, las tarjetas navideñas de este año. ¡Feliz Navidad! Les deseo a todos y enhorabuena a Simón. Simón va a dedicarme unas palabras también. Simón no lo ha hecho solo, es un equipo y ha trabajado bastante gente. Sobre todo de la Consejería de Parque y Jardines y algunos consejos también de la Consejería de Cultura. También han participado en la recreación de este diorama. Yo siento que estemos un poco más apretados, pero es que este año es así. Otro año será de otra manera. Entonces, pues podrán ver todo el seguimiento cronológico de tal como ocurrieron los misterios desde la Anunciación hasta el Niño Jesús que diría en el templo. En el cual encontrarán una serie de escenas costumbristas y aquí al amigo Antonio, el director del maestro de la música, habrá visto que hay una serie de imágenes y figuras que representan a unos hombres que existieron en el siglo pasado aquí que representaban la aurora de Alhama. Entonces yo, como algo típico de Alhama, quería que en la capilla de Rosario estuvieran los auroras de la Virgen de Rosario cantando a que villancicos a niños. Entonces es una cosa muy costumbrista, muy local, que he querido que esté. Ahora lo verán ustedes, son unas piezas que no han hecho un escultor específicamente para este video. Pues simplemente, vengan a hacer una vida y que lo disfruten. Lo hemos hecho con toda la ilusión, con todo el gusto del mundo, para que todos ustedes y todos los que lo visiten, pues lo puedan disfrutar. Muchísimas gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Durante estos días contemplaremos este pesebre y medicaremos el gran amor del Hijo de Dios que ha querido habitar con nosotros. Y damos, pues, a Dios que el pesebre colocado en este lugar avive en nosotros la fe cristiana y nos ayude a celebrar más intensamente las fiestas de Navidad. Escuchad ahora, hermanos, las palabras del Evangelio de San Duque. En aquellos días, José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, para inscribir con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaba allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Palabra del Señor. En este momento que nos hemos reunido toda la familia para iniciar las fiestas de Navidad, dirijamos nuestra oración a Cristo, Hijo de Dios vivo, que quiso ser también hijo de una familia humana. Oh Cristo, por el misterio de tu sumisión a María y a José, enséñanos el respeto y la obediencia a quienes dirigen los destinos de los pueblos. Roguemos al Señor. Te rogamos al Señor. Tú que amaste y fuiste amado por tus padres, afianza en nuestras familias el amor y la concordia. Roguemos al Señor. Te rogamos al Señor. Tú que estuviste siempre atento a las cosas de tu padre, haz que en nuestras familias Dios sea glorificado. Roguemos al Señor. Tú que has dado parte de tu gloria a María y a José, admite a nuestros familiares que otros años celebraron estas fiestas con nosotros en tu reino eterno. Roguemos al Señor. Oh Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo, que has entregado a tu Hijo único, nacido de la Virgen María, para salvarnos y llevarnos de nuevo a ti. Te pedimos que con tu bendición estas imágenes del nacimiento nos ayuden a celebrar la Navidad con alegría y a ver a Cristo presente en todos los que necesitan nuestro amor. Te lo pedimos en nombre de Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Bueno, buenas noches a todos, un saludo a todas las personas que nos acompañan. El pasado que tuvimos el encendido de luces aquí en Alamo, que además se ha quedado espectacular, se ha quedado precioso. Hace un momento hemos tenido también el pregón, en este caso ha sido el Minosaura, y ahora pues hemos procedido por parte del cura a la bendición del Belén Municipal. Un Belén pues que otro año más, Simón, lo ha puesto, ha dado todo lo mejor de sí. Siempre sabemos que cuando Simón hace una cosa pues pone todo su empeño, aparte de tener mucho gusto, y siempre da lo mejor que tiene dentro, ¿no? Enhorabuena a Simón por este Belén, y también a todo tu equipo. Una Navidad, como decía antes, que nos está preparando para el nacimiento de Jesús, ¿no? Eso es lo que yo deseo, que el niño Jesús pues nazca en lo más profundo de todos nuestros corazones. Desearos de verdad que paséis una feliz Navidad, una Navidad tranquila, una Navidad en familia, que sea también una Navidad solidaria, que nos acordemos y ayudemos a los que menos tienen, y en definitiva pues que lo paséis bien. También quiero agradecer pues la presencia aquí esta noche del coro, que está acompañándonos aquí en esta inauguración, como siempre. Y bueno pues, lo dicho, felices fiestas, de verdad que las disfrutéis, que salgáis a la calle y que las viváis sobre todo con la familia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.